Fíjese que unas 60 carrozas alegraron las calles y avenidas de la cabecera de Retaluleo el pasado domingo durante el desfile navideño que cada año se realiza en ese departamento y es que cientos de personas salieron de sus casas para observar a diferentes personajes animados. Cientos de personas salieron a las principales calles y avenidas de la población en compañía de sus hijos para poder disfrutar del recorrido de más de 60 carrozas que participaron en el desfile navideño 2015. Por quinto año consecutivo se realizó el desfile navideño el cual fue organizado por el sector empresarial que alberga a los propietarios de negocios que operan en este departamento. Desde ese tiempo la actividad se desarrolla en pro de la estación de bomberos voluntarios de la onceava compañía ya que los fondos recaudados son entregados a la junta directiva. Durante el recorrido los presentes disfrutaron de personas disfrazadas de Santa Claus, la señora Claus, gnomos, distintos personajes de la televisión y de bellezas las cuales engalanaron el recorrido que inició a un costado del estadio municipal y que finalizó en las cercanías de la antigua estación del ferrocarril donde se inició con el show de juegos pirotécnicos. Desde Retaluleo reportó Mario Tumín.